Palomita, gustos pasan, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, palomita, ya me escucho, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, escucho, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. Bánquina, chola, está, ay, pach, por vos, mi vida. ¡Más en Napoleón! ¡Más en Napoleón!